Oh, 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 oh Que me has hecho chacarera, que pa' donde vas te sigo Cuando no escucho tus sones, llorando, penando vivo En los viejos violineros, que tocan con toda el alma Vivías contenta y pura, como el coyullo en las ramas Siguiendo tus pasos iba debajo los ramadones Donde inquietaban las viejas y changuitos corazones Ahora que no te escucho, lejos del pago querido Vení, vení chacarera, porque aquí penando vivo Que en mis sueños yo te encuentro, pechando por las trincheras Cantando con mis paisanos, mi balas y chacarera Ay, junita, quien pudiera macharse en los resabailes Gritando en los callejones, estremecer quebrachales Dormiré en catre de tiento, debajo del talañoso Del ranchito de mi mamá, donde me críe dichoso Ahora que no te escucho, lejos del pago querido Vení, vení chacarera, porque aquí penando vivo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!